Las paredes se mueven, la puerta ni se atreve a abrirse M Aquí y en mis ojos llueve, pero siento una nieve Las rocas y el relieve de una cueva que me ve y espera que me eleve Las paredes se mueven, la puerta ni se atreve a abrirse M Aquí y en mis ojos llueve, pero siento una nieve Las rocas y el relieve de una cueva que me ve y espera que me eleve En el borde de la cornisa, un día nuevo que inicia En una noche de brisa, en la soledad que me asfixia Tengo cien años de vida, escondido en la ficticia Tremulo historia de brisa de algún libro de malicia El querido protagonista que no ganará su conquista Es el momento en que mi vista de ver morir y no está lista Ves la sombra que se avista en ojos café de barista Me falta esa jedrecista, ven, juega la pieza de cristal No sé si lo sientes, pero las paredes se me cierran La luz del bombillo quema, la cama se siente ajena Los poemas ya no llenan, solo hay humo en esta guerra Conmigo y mi idiota pena, dispara, me abre mis venas Quisiera hablar, quisiera cantar, quisiera bailar, aunque no lo sé Si fuera contigo saldría, vendrías, recordarías que te abracé Que me pose sobre tu pecho y sentí finalmente tu respiración no hacer Pero, nada va a suceder, así que me echo a la cama a leer Las paredes se mueven, la puerta ni se atreve Abrirse M, aquí, y en mis ojos llueve Pero siento una nieve, las rocas y el relieve De una cueva que me ve, y espera que me eleve Las paredes se mueven, la puerta ni se atreve Abrirse M, aquí, y en mis ojos llueve Pero siento una nieve, las rocas y el relieve De una cueva que me ve y espera que me eleve Llevo meses y meses encerrado, no me estreses No quiero salir, no quiero hablar, no quiero estar A veces con a veces me refiero a siempre Así que vete y no vuelvas a menos que seas ella así Y me completes, no quiero mensajes, quiero un pasaje fuera del hoyo No quiero abrazar almohadas, sino a mi amada solo yo Y si no lo hago voy a fumar hasta tener cáncer Encerrarme tanto en este cuarto que nadie me alcance No digas que avance, jódete puta, quiero ser nadie Quiero mirarme en pizarra, pisar niki, recordarte Revisar mis cuadernos y ver tus iniciales Guardas tus fotos en mis computadoras Que aún se guardan, embriagarme y tragarme Treinta pastillas y escribirte, lamentarme por pensar en ti Siempre debiste irte, nunca debiste escribirme Nunca debí sentirte y lo digo para mentirme Porque aún quiero vivirte ¡Gracias! Gracias por ver el video.